Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información y del análisis. Pues ya Puebla otra vez es noticia nacional. Están por pedir los integrantes del Poder Legislativo, la mayoría que representa allá en Puebla, pues en este caso sería José Juan Espinoza del Partido del Trabajo, pero que representa a Morena y al Partido de Encuentro Social. Desaparición de poderes porque Antonio Gali sigue haciendo de las suyas, desconoció un acuerdo del Poder Legislativo para reformar la famosa ley Bank, que le permitió en su momento a Luis Van Serrato llegar a la Alcaldía de Puebla, no por el voto ciudadano, sino por designación del Congreso del Estado. En aquel entonces, en manos de Rafael Moreno Valle. Pero también existe la ley Bala, que también se quiso reformar. Calmado, Carlos, calmado, calmado, Carlos Federico. La ley Bala, no, es que la ley Bala la implementó Víctor Antonio Carrancá, exfiscal estatal, que por cierto dejó de sustituto, él nombró al sustituto Alberto Higuera como fiscal estatal. ¿Y quién no debió haber hecho? El Congreso del Estado. Propuesta del Ejecutivo, decisión del Congreso. Es así o no. Pero como allá mandan los Moreno Valle, todavía mandan allá, pues, aparte la ley Bala, que le llaman por este fiscal, pero no es por el fiscal, sino porque tienen desde 2014, bueno, la de Rafael, este hombre Bank, Luis Bank, ese rato, la ley viene desde 2015. Y cuando trataron de reformarla, ejerce el derecho de Beto, Antonio Gali Fallad, el ahijado del diablo, o sea, de Moreno Valle. Ah, sí, sí. Pero aparte viene desde anteriormente la famosa ley Bala es porque los elementos de seguridad pública tienen derecho de tirar balazos a cualquier manifestación que vaya en contra del señor Rafael Moreno Valle, y por supuesto ahora de la esposa Marta Erika Alonso. Esa es la famosa ley Bala. ¿Cómo que se siente? ¿Qué? ¿Qué se siente este pendejo? Día sordazo, ¿qué, Charlie? Echeverría. Echeverría, ¿qué, qué, qué? Se siente en el 68, ¿qué? Se cree este batallón olimpio. El batallón olimpio o el Estado Mayor Presidencial o su chingada madre, mi Charlie, esto no es posible. El asunto es que el Congreso, en el caso concreto, José Juan Espinosa, de la bancada del PT Morena, Partido Encuentro Social, dicen que ante tantos vetos que ha ejercido Antonio Gali Fallad, el ahijado del diablo de Rafael Moreno Valle, pues van a acudir, van a publicar un desplegado dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, o bien, se presentan en comisión para que los atienda la Cámara de Senadores y a ver si el senador Monreal, el senador Batres, hacen algo allá en Puebla, porque están en una, en un vacío de autoridad. O sea, reforma que trabaja el Poder Legislativo, reforma que les retira el Antonio Gali Fallad, que fue nombrado el interino en el periodo Moreno Valle, Erick Alonso o Barbosa, porque eso todavía no está definido, que ya urge también que definan qué pedo con Puebla, porque hay muchas anomalías, hay videos, hay todo, para que se eche abajo la elección, pero bueno, las autoridades siguen como que negociando ahí, te vamos a ver si le damos una revisada, pero necesitas no quitarnos nuestros sueldos, sueldos onerosos, no más de 650 mil pesos semanales, los seguros de gastos médicos mayores, para nosotros, los choferes, la niñera, el jardinero, para todos, para todos, podrían desaparecer los poderes en Puebla. En Hidalgo, por cierto, Ricardo Monreal ya no dijo nada, pero también Omar Fallad, que no sé si serán familiares, ya ves que están emparentados los árabes, los árabes, pues ya no dijo nada, pero ahora Omar Fallad, a disposición del presidente electo, toda mi experiencia y mi capacidad, no tiene mucha, pero es el gobernador en Hidalgo, como que sí se silenció. Ahora, ahora queda en claro por qué André Manuel López Obrador designó no visitar Puebla. Por esta bronca. Sí, hay una bronca donde el señor este, Gali Fallad, no respeta a los poderes del Estado. El poder del Estado, el poder legislativo, debe ser respetado, y todo lo que emane de ese poder, se debe acatar órdenes del Ejecutivo. Sí. O pasarse a estudios. Sí. Pero no se puede vetar así nada más. Eso es lo de la ley Bala, Albino. Sí, Carlos. Creo que es el único Estado que tiene esa ley donde solo los países que viven un problema de una guerra civil, es la que los tiene. Todo parece indicar por qué el Estado de Puebla vive la barbarie y los constantes linchamientos que hay en cada uno de los municipios. Es por la falta de gobernabilidad. Es por un Estado violento que emana desde las cúpulas del poder. Ahí tienes tú. ¿Quiénes permitieron esto, mi querido Carlos Federico? ¿Quiénes lo tienes? Ahí está. Ahí está Cepeda, tanto que pide legalidad ahora como senador. ¿Cómo es posible que un Estado tenga una ley en la cual, si usted se va a manifestar, tengan el derecho y la protección, los policías, de dispararle con una bala de plomo? Sí. Como si no hubiera otras maneras de contener, de disuadir técnicas, pareciera que viven en la barbarie estos señores, que no tienen otras alternativas y no nada más eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el anterior fiscal de Puebla designe a su sucesor? Si en todos los congresos de los estados y hasta en el federal, lo designa el legislativo. Eso es. Y determinan quién, generalmente es el síndico de mayoría o es el primer regidor. Pero eso lo determinan ellos. Ellos determinan quién ejerce el liderazgo del Ejecutivo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no se acatan estas disposiciones? Bueno, pues sin pasar por ese filtro, que es el ayuntamiento, en este caso de Puebla, el Congreso, en aquel entonces Moreno Valles, determinan ustedes. ¿Por qué eran panistas? Son panistas. Y ellos decidieron que sea Luis Van Serrato, seguramente de los tracaleros que tiene ahí. Sí, ahora entendemos por qué la rata cachetona es repudiada en el estado de Puebla. ¿Por qué en repetidas ocasiones hemos dudado mucho del gane de Eric Alonso? Claro. Bueno, lo vemos en las encuestas, y no las encuestas de Mitowski ni nada, sino en las encuestas de cada uno de los municipios en los cuales ganaron la mayoría presidentes municipales, diputados locales y federales, los de Movimiento de Regeneración Nacional. Se nos hace muy extraño que la señora Erika Alonso haya sido triunfadora en el estado, tomando en cuenta todo este tipo de actitudes que tienen como si fueran unos reyes y no nomás unos reyes, unos reyes viscerales, en los cuales no tienen nada por el sentido humanístico, desde esa cuestión cuando ve uno lo de la ley bala. O sea, es algo tan... ¿Otro 68? ¿Otro Díaz Ordaz? ¿Otro Echeverría? O sea, ¿qué viven? Oye, es que mira, Carlos, incluso el ejército mexicano tiene sus normas cuando va a disparar, no andan por la calle buscando a quién dispararle, como la ley... Esta ley bala es para los elementos de seguridad pública, de Puebla, por el amor de Dios, ¿cómo te puedes tú entender? ¿Puedes entender? Ahora, cuando le hacen la observación y le corrigen la plana, Gali veta, Antonio Gali veta... Sí, porque ya los legisladores de Morena... Sí, dijeron, no, esto no puede ser... Ahora, hicieron la abrogación de ley a la lamentada bala. A la ley bala, sí. O sea, más hubiera quedado bien el señor Gali diciendo, sí, la regamos, esto hay que quitar, no, lo veta, quiere seguir tirando bala el señor. Sí, y si tú quieres saber de dónde viene esa... Mira, ahí los tienes, a la pareja siniestra. Dice Marta Erika Alonso, ahí la tiene usted, a su lado derecho, arriba, en la parte superior. Abajo es Antonio Gali, es el gato de ellos. Entonces, estos son los que determinaron todo esto, Carlos. Ahora, si tú observas, la señora no se ve así como que una lideresa fuerte, con presencia personal, así, con personalidad propia. Si usted la ve, bueno, pues es una señora, se ve hasta sumisa, su mirada está hasta triste. No, el ser esposo del cachetón este... Pero bueno, ella es la gobernadora que a fuerzas quiere estar al frente del estado de Puebla. Dice que ella es muy diferente a su esposo. Tiene una trayectoria propia de política. Y la verdad es que no tiene ninguna trayectoria política. Su único... Si le podemos llamar, pues, su único... Como su único motivo de estar ahí en esa contienda. El único mérito, pues, es ser esposa de Moreno Bay. No tiene otro. Y dice que ya en paz... Bueno, se aventó hasta con Andrés Manuel, que aquí venga, que... O sea, maldita sea, ahora cualquier pulga salta. O sea, que ahora los patos les tiran las capetas. Charlie, ¿qué está pasando? Ahora bien, los legisladores de Morena, que ya están en el poder, llegan a arreglarles... Su desmadre que tenían, en pocas palabras. Así es. Y todavía se niegan. No solo se niegan. Y todavía se niegan. Y todavía se niegan. No sé qué va a pasar, querido Carlos, porque esto de la ley Bala y la ley Bank, que ya son violaciones flagrantes... Y la de... En el caso de la ley Bank, del señor este que es el presidente de Puebla, Luis Bank Serrato... Y la designación del fiscal general también... Y la designación de Gilberto Higuera, por parte de Víctor Antonio Carrancá. Ahora, en el caso del primero, se violenta el artículo 52 de la ley orgánica de los municipios en Puebla. Esa ley es violentada. El aparato legislativo, en este caso el poder legislativo, representado en su mayoría por la Alianza Juntos Haremos Historia, hacen la enmienda para que no sea un congreso, sino que permitan al Cabildo, dentro del marco de sus atribuciones, es nombrar al presidente que va a continuar. Y se las vetan. Oye, pues que Enrique Peña Nieto, cuando quiere nombrar a su fiscal carnal, al señor Cervantes de la Procuraduría General de la República, mejor conocida como la PGR, que no sirve más que para tres pesos. ¿Qué es la que le dicen el payaso de las calletadas? Igual que con el Peña Nieto. Le llovió como en feria, y mejor prefirió Peña Nieto parar ese rollo y no nombrar al fiscal. Al fiscal carnal. Estos hijos de su tal, por cuáles vale más que puro gorro. Sí, sí, sí. Estos sí lo hacen, a diestra y siniestra, y todavía dice la señora Erika Orlonzo. Es que el pueblo me eligió porque yo soy la idónea para él. Y la comunidad de Puebla quiere que yo los gobierne. Así fue, así quedó plasmado en las actas. Ya lo ratificó el Consejo Estatal Electoral. Pues es de ustedes. ¿De qué otra manera iba a ser? Si son de ellos mismos, de los Moreno Valle. Bueno, mientras el lobo aparece, ahí tiene usted a los que ahora se dicen nuestros defensores, querido Carlos Federico. Ahí está. La chiquillada defensora. La chiquillada defensora de los mexicanos. Que es una jalada eso de la consulta del aeropuerto, que no está bien lo que están haciendo. Maldita sea, Charlie, ya que se vayan. Bueno, ya que los dejen solos. Porque ahorita todavía se amparan en el poder de tu padrino, la rata copetona. Hay uno, nada más que he visto ya entre los panistas que tiene algo de coherencia. Y es el nieto de Gómez Morín. Sí, quizás el menos, este, el menos tóxico. El que ya le metió una resia a la rata cachetona. Y le dijo que se hiciera para un lado. Pero no se va a hacer. Pues ese es el padrino de Cepeda. Ya escuché a uno de perdido. A uno. Bueno, pues es que los vamos a escuchar a todos, obviamente. Pero mire usted que, pues qué cosas tenemos que ver, ¿no? Ahora que la desaparición de poderes. Ahí tiene usted nuevamente a la pareja siniestra de Puebla. Aferrados al poder. A dejar el trono en manos de su esposa. Y que el Gabo. Señora, que sigue eligiendo al fiscal carnal. Que siga haciendo lo que les da su lugar. Presidente. Pero Carlos, ojo. Aquí sí puede intervenir igual el Senado. Y el que puede intervenir, bueno, pues en el caso de Hidalgo fue Ricardo Monreal. Pues le tocan estas bronquitas. Bastante sabrosas, por cierto. Porque Puebla todavía no se define quién va a gobernar. Y judicializado el tiro, el asunto como está en las elecciones por tantas irregularidades. Entonces lo que puede venir es un gobernador sustituto. ¿Y sabes quién lo nombra? No. El Congreso. ¿Y sabes quién es mayor en el Congreso? No, no. Bueno, pues están parece que viviendo sus últimos días de gloria. Salvo que el Poder Judicial de la Federación. Concretamente el Trife. Defina darles la elección a estos, pues a estos huachicoleros, ratas huachicoleras de los Moreno Valle. Con su ley bala, con sus fiscales carnales, con la violación al 52 constitucional del Estado de Puebla. De los municipios, de los ayuntamientos. Y con la, ya ahora sí, la amenaza directa del Congreso. Es decir, pues nos vamos a ir a la cama de senadores para que desaparezcan los poderes. Si los poderes desaparecen, entonces el Congreso del Estado también se hace a un lado. Desaparición de poderes es, desaparece el Estado, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Todos a un lado. Y se convocan a elecciones extraordinarias. Pero ya lo vimos cuando los amenazaron a, al de Hidalgo, y recularon, reculó el señor. Y luego ya, andan, qué bonito, presidentito. Yo creo que les hace falta una rimadita de esas semillas. Así es. Pero bueno, estaremos pendientes porque Puebla no está definido. Está más bien judicializado el tema de la elección. Y parece que pueden desaparecer los poderes. Hidalgo fue el primer precedente y que se quedó arreglado. Pero Puebla, Puebla está más caliente. Y quizás se tenga que intervenir ahí por parte, no de Andrés Manuel López Obrador, pero sí por la Cámara de Senadores. Está informado aquí en Conexión MX. Y nos vamos con una ironía, qué lindo es Puebla, qué chulo es Puebla, qué lindo, qué chulo es Puebla. Amigos de Conexión MX, no se le olvide divulgar este video. Y por supuesto que nos vemos hasta la próxima. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video.